Buenas tardes y muchas gracias. Primero, agradecer a Paco y Antonio la invitación en esta segunda jornada de Registro de los Expertos Contables. Tuve también la suerte de participar en la primera y para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Como sabéis, yo soy presidente del Registro de Economistas Auditores y mi presencia aquí es transmitiros, desde lo que es esta corporación de auditores, nuestro soporte a este registro. Como no podía ser de otra manera, y lo saben muy bien Paco y Antonio, que hemos estado desde los inicios colaborando con vosotros en lo que es esta realidad de hoy, que es este registro. Yo quería decir dos o tres cosas muy rápido por la hora que es y más de cómo vemos los economistas auditores lo que son los expertos contables, que tenemos mucha relación, muchas similitudes y otras cosas que somos diferentes, pero transmitiros un poco la idea que tenemos nosotros desde nuestra corporación de lo que son los expertos contables. Esta iniciativa, evidentemente, yo creo que está en lo que es el mundo actual. Desde Europa cada vez se pide más competencias, más garantías, más titulaciones y aquí en España lo que sería el experto contable no estaba regulado. Y esto creo que es el origen de la creación de este registro y que lo que intenta es proporcionar una serie de profesionales con una práctica profesional adecuada al mundo de las empresas. Y aquí sí que quería decir que sobre todo también dirigiros y muy directamente a las pequeñas y medianas empresas porque utilizan los expertos contables. Yo no quiero decir que las grandes no las utilicen, pero que donde creo que hay que evolucionar es dirigirnos a las pequeñas y medianas empresas y que las pequeñas y medianas empresas perciban que hay un colectivo profesional preparado, eficiente a su servicio. Y esto creo que tiene que ser, Paco y Antonio, un poco las labores de lo que es este registro que tenemos en la actualidad. Y cómo vemos la figura del experto nosotros los economistas auditores, ¿no? Nosotros vemos la figura del experto como unos profesionales que lo que intentan es estar al lado de las empresas y ayudarlas a crecer y a desarrollarse. Y así como lo vemos. Y pueden haber expertos contables que trabajan internamente y otros que trabajan externamente y sobre todo en relación principalmente con la información de las empresas que suministran, tanto financiera como no financiera, que es otro punto muy importante que hay que destacar. ¿Qué aportan a la sociedad el experto contable? Pues yo creo que muchas cosas que son las mismas que aportamos también los auditores. Yo creo que es una práctica profesional que el experto contable tiene una connotación de interés público. Y esto le compromete a ayudar al desarrollo de la economía y a la sostenibilidad. Y esta función no se puede perder de vista. Pero también se ha de comprometer a trabajar con excelencia y rigor profesional. Y esto requiere formación y adquirir conocimientos, que es otro pilar fundamental que tienen que tener los expertos contables. Y uno tercero ha de ser íntegro y dar garantías. Y para esto hay una doble pertiente, que es decir, tienen que intentar cumplir con los códigos de éticas y con los protocolos de actuación para conseguir estos dos objetivos. Yo creo que alineándonos con estos tres pilares fundamentales, lo que se conseguirá con el experto contable es mejorar la información financiera, que es precisamente el lema del registro. Aportar valor a la información financiera, con lo cual no estoy diciendo nada nuevo. Lo que sí quería llamar la atención y muy rápidamente es que hay un cambio de paradigma en relación a los expertos contables. Durante muchos años han estado trabajando en tareas de cumplimiento y que son importantes y además en el seno de Europa, que es un continente con regulación y cada vez hay más, con lo cual no podemos dejar de lado las tareas de cumplimiento. Pero en verdad las pymes, por ejemplo, están necesitando solo ayuda de expertos contables en tareas de cumplimiento o necesitan también ayudas de profesionales cualificados en tareas de asesoramiento y apoyo al desarrollo de los negocios. Yo creo que esto es una base fundamental de lo que sería el experto contable y que aquí sí que diferencia un poco más de lo que son los auditores, porque sabéis que los auditores estamos un poco más alineados en cumplimiento, en seguridad, y en cambio los expertos contables yo creo que tienen una faceta más amplia y esto sí que lo tenemos que ir interiorizando. Yo como veo más el futuro de los expertos contables, en una combinación de prácticas profesionales tanto de cumplimiento como de asesoramiento y apoyo a la dirección. Pero ¿esto qué implica? Pues esto que implica que nos lo tenemos que creer los expertos contables. Hemos de tener un dinamismo y este dinamismo es el que necesitamos creérnoslo nosotros porque ese es nuestro propio beneficio. Y esto no es una labor que podrá hacer solo el registro, sino que lo tenemos que hacer y creérnoslo cada uno de nosotros. Y sobre todo educar a los profesionales jóvenes que quieran entrar en este mundo de los expertos contables y decirles que no solo han de estar para ayudar a cumplimentar impuestos, sino que tienen que formarse en otras habilidades y otras capacitaciones más relacionadas con el asesoramiento y la ayuda al desarrollo de las empresas. Esto es importante y esto exige cambio. Y hemos de ser valientes y no pensar que lo que tenemos ahora es lo mejor y que no hay posibilidad de cambiar. El cambio está hoy en día en todas las facetas de todas las profesiones y de todos los negocios. Y ahora me viene a la memoria una frase que dijo Michael Jordan, que dijo, oye, yo en mi vida he perdido 300 partidos, he fallado 9.000 tiros libres, hice perder en 26 tiros decisivos, mi equipo perdió, pero por eso he tenido éxito. Y yo creo que hemos de probar cosas. Y probando cosas e intentando una cultura del cambio es donde podremos satisfacer mucho mejor las necesidades de las empresas. Y yo, por último, decir que mucha gente dice que la economía funciona si hay más empresas, si hay más empresarios, si hay buena regulación. Y yo también añadiría que funcionará mejor si hay más economistas, más auditores y más expertos contables. Gracias. Bueno, pues buenos días o tardes. Ya tiene mérito que todavía sigáis ahí abajo, pero prometemos ser muy, muy breves. Bueno, hace un poquito más de dos años que las dos corporaciones aquí presentes constituimos lo que hoy es el registro de expertos contables. Justo coincidiendo con este acto, pues se va a producir la primera rotación en la presidencia, tal y como pactamos las dos corporaciones. Por lo tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento y de enhorabuena a Paco Gracia por el gran trabajo que ha hecho durante estos dos años. Hemos conseguido tener ya 3.000 inscritos o en torno a 3.000 personas inscritas en el registro, que me parece que es una cifra extraordinaria. Y desde luego también darle la enhorabuena y todo el ánimo a Antonio, que es buen amigo. Sé que va a hacer un papel extraordinario como lo ha hecho también en estos dos años. También agradecer a todo el equipo directivo del REC y a los equipos de las dos corporaciones que han trabajado durante este tiempo. Tres reflexiones muy, muy rápidas. La primera, yo creo que un problema que tenemos los expertos contables y los auditores en general, y de esto hablamos continuamente en muchísimos foros, es que tenemos que explicar mejor a la sociedad qué hacemos y para qué servimos. En la medida que la sociedad nos entienda, y estoy de acuerdo con lo que decía antes Antón, nos entenderán los políticos y no viceversa. Los políticos van a estar siempre escuchando lo que le dicen los ciudadanos. Y os pongo un ejemplo dramático que tenemos en este momento encima de la mesa. La Comunidad de Madrid tiene un borrador de norma, por la cual nos dice a los expertos contables, peritos de todo tipo, que como máximo en el ámbito penal los honorarios que vamos a poder cobrar ascienden a mil euros, para cualquier tipo de trabajo, mil euros. Bueno, eso es desconocer absolutamente para qué sirve nuestro trabajo, como os podéis imaginar, y no hay más que leer la prensa todos los días, pues el concurso de los expertos cada vez es más importante, de los peritos en cualquier foro, y pretender que en el ámbito penal un experto pueda hacer un trabajo por mil euros, pues es una auténtica locura. Hemos enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, estamos en contacto con los partidos políticos para que entiendan que esto es una barbaridad, pero es consecuencia de no saber realmente qué es lo que estamos aportando a la sociedad. La segunda reflexión va de la mano de la tecnología. Yo creo que en nuestra profesión en general vamos con un cierto retraso en materia tecnológica y yo creo que muchos pueden ver ahí una amenaza más que una oportunidad y hay muchas firmas que están casi a la defensiva más que en una actitud más proactiva. Yo creo que la tecnología en los últimos años, a todo lo que es el ámbito contable, nos ha llevado hasta aquí, pero queda muchísimo por hacer. Yo tengo la suerte de estar en contacto en este momento con investigadores del MIT y ellos están haciendo cosas que quizá en España no son conocidas para todos, no hay tiempo ahora de explicarlo, pero yo soy un convencido de que la siguiente revolución, que ya está encima de la mesa a la que vamos a asistir, es el tema del blockchain y todo lo que va detrás del blockchain. Esto, que sabéis que no es más que un protocolo de confianza distribuido, pues puede cargarse parte de esos monopolios que también hablaba antes el profesor Costas y desde luego profesiones como la de auditor, la de experto contable, o nos adoptamos a esto nuevo o probablemente esos vaticinios que hacen algunos informes de que tenemos pocos años de vida, pues se pueden cumplir. Yo creo que es urgente estar en la vanguardia de toda esta tecnología porque vienen tiempos nuevos y muy acelerados. Y la última de mis reflexiones es la dirigida a los jóvenes. Es verdad que durante muchos años nuestras firmas eran aglutinadoras del talento de los recién licenciados. En cuanto había un licenciado, la primera opción que tomaba era una firma de auditoría o una firma de consultoría. Esto ha cambiado bastante en los últimos años y tenemos un reto por delante para que esta situación se modifique. Y probablemente esto no es debido a que nuestro trabajo en sí mismo no sea atractivo para los jóvenes, que creo que sí que lo es. Yo creo que está mucho más relacionado con nuestras propias estructuras, nuestras organizaciones internas. Esa posibilidad de dar formación, de hacer una carrera profesional real, de darles la posibilidad de innovar, de aportar sus ideas. Yo creo que como no seamos capaces de adaptarnos a esta nueva corriente de jóvenes, pues probablemente nos quedaremos sin talento. Y no hay que olvidar que las firmas profesionales, por lo que vendemos y de lo que dependemos, es del talento. Muchas gracias. Bueno, Mario decía que estaba sufriendo porque no va a quedar nadie en la sala. Y entonces hablará solo. Yo aún estoy sufriendo más. Yo creo que las dos intervenciones de Carlos y de Mario, yo tengo que intentar aportar algo. Evidentemente, ya Mario ha agradecido de verdad a Paco y a Antonio, a todo el equipo, lo que estáis haciendo. Y de verdad, pues es que ya no hay que hacerlo. Carlos ha hecho ciertas reflexiones, que tampoco tengo que hacerlas yo, pero yo quisiera recordar el porqué, conjuntamente con los censores, decidimos hacer este registro. Y decidimos hacer este registro, que además lo estamos haciendo como hermanos. Como Mario ha comentado que había un problema en el tema de la contratación de peritos en Madrid, pues lo hacemos todo conjuntamente, todo lo que afecta al tema que voy a decir ahora. O sea, es evidente que si nosotros vemos una película de televisión americana, la figura del contable está constantemente. Si nosotros salimos por Europa, pues existe la figura del contable, se entiende perfectamente como una persona, muchas veces un ejerciente libre, que asesora en los temas contables, en los temas de impuestos y en mucho más de la compañía. Entonces, nuestro país, por la razón que sea, pues existe un área, no hay esta cultura, no hay ni esta cultura ni hay la normativa legal que lo sustente. Entonces, ante esta realidad, y teniendo en cuenta que, como ha dicho, no sé si Mario o Carlos, no sé, somos una entidad de derecho, somos entidades de derecho público y no podemos hacer nada. O sea, nuestro ADN está en ser útiles a la sociedad y ya recogeremos los medios, ya recogeremos los frutos. Entonces, nos decimos que había que abordar esto de la siguiente manera. Primera era dedicar horas a concienciar a nuestros reguladores, los que sean, sobre que a menos las regulaciones futuras que vinieran o tuvieran en cuenta esta realidad o que propiciaran esta realidad, que esto es un trabajo que a veces se conoce poco, pero os puedo asegurar que los que habéis llevado este tema al registro con la ayuda de nosotros hemos hecho lo que hemos podido y esto está. Y la otra es poner en valor esta figura, ¿no? Poner en valor. Es decir, existe una ausencia regulatoria y existe una ausencia de cultura en nuestro país sobre esta figura. El contable se ve como una persona que da clases en la universidad o que está trabajando en una compañía y aún no se acaba de captar o no se capta la figura del contable que puede estar trabajando en una compañía, puede ser profesor universitario, puede ser funcionario, pero también puede ser un ejerciente libre que realiza una tarea que no es necesaria la asesor fiscal, no es la figura de la asesor fiscal, ni tampoco es la figura de la auditoría. Para hacer esto, pues bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Pues bueno, visibilidad, ¿no? Es decir, visibilidad, que se nos vea haciendo productos, que esto se está haciendo, pues yo creo que de una manera bastante sensata, se está haciendo formación y se está fundamentalmente poniendo en valor este tema. Y esto lo estamos haciendo con la red organizativa del instituto y con la red organizativa del colegio. Y en esto estamos, en esto estamos. Nada más, no hay que darle más vueltas. Y no sé si alguien nos agradecerá lo que estamos haciendo, pero yo creo que es bueno para el país y es bueno para nuestros despachos, con lo cual lo estamos haciendo bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.